Hola hermosas, ¿qué tal? Espero que les encuentren muy bien, que estén teniendo un día maravilloso. El día de hoy, como pueden ver en el título aquí abajito, les traigo un video de nuevos lanzamientos de maquillaje. Han estado saliendo un montón de maquillajes nuevos, pero montones, de verdad. Si sigues páginas de maquillaje, sabrás que Instagram se ha estado inundando con estos nuevos productitos que van a salir, sobre todo para Navidad, los de temporada. Y de verdad que estoy súper emocionada de compartir con ustedes algunas de las que estoy interesada en comprar y otras de las que no estoy interesada. Así que voy a comenzar primero que nada con las cositas de las que no estoy interesada en comprar. Pero antes de comenzar con este video, no se les olvide darle manita arriba si ustedes también están emocionadas con estos maquillajes nuevos que van a salir. Ok, creo que algunos ya salieron, así que todavía entran en la categoría de nuevos lanzamientos. La primera cosita a la que les quiero hablar es de la nueva paleta que acaba de sacar Urban Decay, la Naked Cherry. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por el que no me siento como que muy interesada en comprarla? Esta paleta, cuando recién la sacaron, cuando salió así primerito de que Urban Decay subió fotos de esta paleta, diciendo que era la nueva paleta Naked, creo que muchas personitas nos emocionamos demasiado con esta paleta. No estoy diciendo que todas las personas del mundo, no, no, no. Pero sí, digamos que fue como que un boom, como que la Naked Cherry, wow, la quiero. Pero después de estarla viendo y viendo una y otra vez y de pensarle, ¿verdad? De decir, bueno, pues la compro o no la compro, pensé, ok, ya tengo muchos de esos tonos. Tengo la Naked 2 y rara vez la utilizo. Realmente valdrá la pena comprar esta paleta, realmente le sacaré provecho teniendo yo ya estos tonos en mi colección porque ustedes saben que hay una paleta, de hecho, que me recuerda mucho a esta, que es la de, bueno, Urban Decay, ¿verdad? La Naked Cherry. Hay una paleta que es de Colourpop y cuesta muchísimo más barata y tiene casi los mismos tonos. Casi, no estoy diciendo que sean iguales, no, pero sí tiene tonos muy, muy parecidos. Y si ya tengo esa paleta, ¿para qué comprar otra si me gusta mucho la fórmula de Colourpop? A menos que fuera una fórmula acá, wow. Digo, la fórmula de Urban Decay no está mal. Tienen muy, muy buenas fórmulas en sus paletas, pero no es una fórmula que yo diga vale la pena invertir. Creo que cuesta como 50 y tantos dólares una cosa así, o sea, sí está bastante cariñosa. También por ese motivo le pienso. Y otra cosita es de que muchos de los tonos que vienen en esa paleta de ahí, la mayoría de ellos se parecen un montón. No veo tonos únicos, no veo ningún tono único más que Bink. Bink que viene siendo un color rosita. Bueno, digamos que no es tan único, pero es como que el más diferente. De ahí en fuera todos los demás se parecen. Del color blanquito a la mitad de la paleta todos son casi iguales. Y de la mitad de la paleta al más oscuro, no sé, no me llaman esos colores. A pesar de que me encantan los tonos rositas, esta paleta como que no. El empaque es precioso, el empaque es hermoso, pero no sé, siento que muchos tonos se repiten en esta paleta. Ahora, si hay personitas que no tienen ninguna paleta de Urban Decay y que les gustan los tonos rosados y que no tienen ninguna otra paleta con tonos rosados, creo que esta paleta puede ser genial para ti. No estoy diciendo que la compres porque la verdad es que no he visto reseñas sobre esta paleta. Creo que todavía no sale, parece ser que todavía no sale. Pero digo que no estaría mal si es que la tienes en tu lista de deseos y la quieres comprar porque te gustan mucho los tonos rosados o porque quieres probar la fórmula de Urban Decay o porque simplemente eres muy muy fan de las paletas de Urban Decay. Cualquier razón que sea, es una buena razón para comprar maquillaje. Pero en este caso yo voy a pasar, no la voy a comprar. Antes de pasar al siguiente producto, me voy a hacer a un ladito porque quiero poner aquí las imágenes cuando edite el video para que ustedes puedan verlas mejor, que puedan verlas de un tamaño un poquito más amplio y que se aprecie mejor el producto. Así que sí, me voy a hacer a un ladito y aquí les voy a estar poniendo las imágenes. La siguiente paleta que no pienso comprar es una que acaba de sacar Tarte y esta es de su colección navideña. De hecho, he estado sacando muchas colecciones navideñas y una de ellas en específico me llamó mucho la atención porque creo que es la que más ha estado saliendo, la que más he visto en Instagram. Y es la paleta del, bueno, la que tiene como que forma de piñita. Viene con un rimel, viene con un delineador, viene con un labial y aparte viene lo que es la paleta con el empaque de piñita y unos rubores y un contorno. Estas tonalidades las hemos visto un montón, de que tonos neutrales, tonos cálidos, con un pop de color azul o color verde. Yo la verdad es que ya estoy aburrida de ver esas paletas con tonos neutrales y un pop de color. Sí siento que esta paleta está súper bien para aquellas personitas que apenas están comenzando con esto del maquillaje, de sus colecciones navideñas está bien. No es la misma fórmula que tienen sus paletas de edición permanente. Esas se las recomiendo más que las de colección navideña. ¿Por qué? Porque las de las colecciones siento que bajan un poquito en calidad de fórmula. No son malas, no son malas, pero sí bajan un poquitín por el mismo hecho de que te están dando un montón de productos a un precio bastante bien. Está muy bien el precio, no digo que no. Pero si tú estás comenzando con esto del maquillaje, creo que te va a gustar mucho esta paleta porque la fórmula, digo, está muy bien. Ya las he probado. Una de mis primeras paletas de alta gama fue de hecho colecciones de Tarte navideñas. Y aparte, esta paleta de aquí viene con rubores y un contorno, lo cual está genial porque pues ya tienes ahí una gran variedad. Ya no tienes que gastar en un rubor aparte o en un bronzer. Si sales de viaje, pónganle que sí el empaque es un poquito así como que, no sé, muy grande, ¿no? Pero digo, no está mal si ya llevamos ahí, no sé, el rubor, el contorno y las sombras. Pero sí, sí lo veo bastantito grande como quiera. Ahora, otra cosita es que a la hora de cerrar el empaque, no veo que tenga alguna división donde se puedan proteger los rubores y el contorno. O sea, a la hora de cerrarlo, como que las sombras tienen contacto con los rubores y eso creo que no es tan nada bonito si vamos a salir de viaje o simplemente vamos a mantener el empaque cerrado porque la fórmula se va a mezclar con los rubores, las sombras se van a mezclar con ellos y... No está cool, no está cool tener un rubor con tantita sombra color azul o negra o cualquiera de esos colores. Siento que si hubieran puesto una división, ojalá que venga de perdido con un plastiquito, pues ya sería ahí otra cosa. Pasando al siguiente producto, tenemos otra vez a la marca Urban Decay con la nueva paleta Elements. Estos colores me parecen súper bonitos, pero no sé, no se me hacen tan pigmentados. Bisuaches y como que... No sé, no me gustó la pigmentación. Siento que Urban Decay tiene sombras increíbles, muchísimo más pigmentadas que esta aquí. Veo la foto y veo, no sé, algo como que demasiado transparentudo, como que no... Como que le dieron varias pasadas para que se viera así bonito, pero se sigue viendo no tan pigmentado. Siento que la fórmula... Nada más, no. Los colores sí son preciosos. El empaque también me encanta y que tengo un espejito, pero de ahí en fuera lo que es la fórmula en sí. No sé, hay que probarla. Tal vez esta es como un veremos, un tal vez puede ser. ¿Por qué? Porque pues ya probándola en la tienda puede ser que la llegue a comprar, no lo sé. Porque así me ha pasado. Me ha pasado con Kat Von D, de que digo, no la voy a comprar, voy a la tienda, hago swatch y me enamoro. Espero que esta vez no sea el caso. Estoy tratando de ahorrar lo más que se pueda, lo más posible, porque uno ahorita, pues, mi bolsillo no está muy contento y menos de saber que, pues, van a salir muchas cositas de maquillaje este mes y el que viene y hasta diciembre. Entonces sí, me tengo que cuidar en ese aspecto de estar ahorrando, porque si no lo hago en diciembre ya no voy a tener dinero para comprar regalitos. Pero bueno, pasando ahora sí al siguiente producto, Sephora va a sacar una nueva colección de maquillaje y esta colección, no recuerdo cómo se llama, Dios mío, necesito informarme. En un momento, voy a ver. Tengo que investigar más cerca de esta colección, porque no quiero hablar sin saber sobre esto. Ok, estoy leyendo aquí y dice que es una colección que va a sacar Sephora en colaboración con una marca de helados llamada Muse. Creo que es así, porque así me aparece aquí. Pero sí, va a venir un set de brochas en esta colección, una paleta de sombras y unos glosses. Ahora, esta colección no me llama, ¿por qué? Porque se me hace el empaque como que muy de niña, como muy aniñado. Y ustedes saben que a mí me encanta todo lo que sea unicornio, todo lo que sea empaque adorable, tierno, de ositos, cariños, y todo eso me fascina. Pero este empaque ya lo veo como que demasiado de niña, como del maquillaje que venden en las jugueterías. Así tal cual. Y no sé ustedes, pero esta paleta de sombras me recuerda muchísimo a los juguetes, mi alegría, de cuando era pequeñita, yo en que vendían maquillaje, mi alegría, bueno, así tal cual. Siento que es esta paleta de sombras. No, no la encuentro así como que la necesito, la quiero en mi vida. Las tonalidades de esta paleta son preciosas, me gustaron bastante. Tiene tres colores azules, lo cual está genial, y colores rositas y naranjitas. Pero el empaque es... No sé si la compraría, a menos que la fórmula fuera acá de otro mundo, maravillosa y todo eso. Bueno, pues sí, tal vez lo consideraría. La siguiente paleta de la que les quiero hablar otra vez, la paleta, Dios de mi vida, es que yo... Ustedes saben que yo tengo una obsesión con las paletas. Últimamente he estado teniendo como que esta obsesión con las paletas de sombras. No sé qué me pasa, de verdad. No sé si también les esté pasando a ustedes, pero es que las paletas de sombras son como que vida, de verdad. O sea, sale una nueva paleta de sombras así que ya la quiero. Si está bonita, la quiero. Pero obviamente, pues uno no se puede comprar todo, pero bueno. Esta paleta de aquí es de Morphe. Es la 35... No, no, no es esa. Es la M, creo. Necesito checar también esa paleta porque no estoy muy segura de cómo se llama. Ok, sí, es la 35M, según yo estaba mal, pero no, sí, es la 35M. Esta paleta... Uy, no sé, siento que... me van a bombardear, me van a aventar muchos tomatazos, pero... no es algo que yo compraría personalmente. No sé, es que siento que la calidad de las paletas de Morphe... Ah, es buena, pero no es increíble como para comprarla, ¿me entienden? O sea, yo he comprado muchas paletas de Morphe, yo sé, debería darme un hinchazo yo misma, pero... Es que les hacían tanta publicidad, tanta promoción a estas paletas. Cuando yo compré las mías, yo estaba súper emocionada, súper feliz de probar la pigmentación. Yo soñaba con esas paletas, de verdad. Y cuando las probé fue como que, ok, pues, están bien. Creo yo que la paleta de Jacqueline Hill, la que sacó, ya tiene mucho tiempo que sacó esta paleta, no recuerdo... Bueno, es la de Jacqueline Hill la que viene así normal, la grande, no los kits que acaba de sacar de diferentes tonalidades, no, eso no, sino la paleta normal. Así como esta, pero con diferentes tonalidades, esta paleta, he escuchado muy buenas opiniones, que la fórmula está bastante bien, incluso incrementaron la fórmula en esa paleta, pero yo estoy hablando de otras paletas que tiene Morphe y que no me ha impresionado mucho su fórmula. No es lo que yo esperaba, no es lo que yo vi que decían de esas paletas, de que hablaban maravillas de ellas y luego las probé y fue como que, ok, están bien, no pasa nada, están bien. Y es por eso que no voy a comprar esta paleta aquí en Morphe, ya me vente toda una historia, ¿verdad? Pero bueno, sí, no voy a comprar esta paleta aquí. ¿Por qué? Porque no me gustan los tonos, la veo y no me atrae para nada y aparte por la fórmula. No es mala, pero no es una fórmula en la que yo gastaría mi dinero, en la que sí pienso gastar mi dinero es en la de Jacqueline Hill. En ese sí, en ese sí pienso comprarla. Yo sé que ya pasó mucho tiempo de que salió esa paleta pero de verdad quiero comprarla porque quiero probar esa fórmula, quiero saber qué tan diferente es a las paletas normalitas de Morphe. Sé que a muchas personitas les encantan las sombras de Morphe pero a mí en lo personal, no mucho. Natasha Nuna va a sacar una nueva paleta que se llama Safari o creo que ya salió a la venta. A esta paleta le hicieron tanta publicidad, sacaban sneak peek cada día diferentes. O sea, por ejemplo, sacaban una hilera un día, la siguiente hilera otro día. Total, que nunca sacaban la paleta completa y yo decía ¿pero por qué? Pero creo que es cuestión de eso de marketing como para llamar más... Bueno, no sé yo la verdad, yo no sé mucho de esas cosas pero yo pienso, ¿no? Como para que la gente se intrigue más y le dé más curiosidad saber sobre esta paleta. Yo pienso eso. Pero bueno, ya que la vi completa así, no me gusta. ¿No pagaría 129 dólares que creo que es lo que cuesta esa paleta de aquí? No señor, es que es muy cara y las sombras, las tonalidades no me gustan. Así sea la fórmula más increíble de todo el mundo, el precio es demasiado, demasiado por una paleta de sombras. No, no puedo, ni aunque se difuminen como un sueño, no es que es mucho dinero y las tonalidades las veo como que muy apagadas, como que no me inspiran a crear un maquillaje. Aparte de que es toda mate y no sé, no tengo nada en contra de las sombras mate, me gustan mucho las sombras mate pero es que el precio, el precio es más que nada, eso es lo que me aleja. No sé si algún día me atrevería a comprar una paleta de Natasha Denona. He escuchado que son buenísimas pero no sé, todavía no, todavía le pienso mucho. Kim Kardashian acaba de sacar una nueva colección de maquillaje que incluye una paleta de sombras, labiales, contornos y lápices, creo. pero bueno, en este video quiero hablarles sobre la paleta de sombras que es la que, pues sí se podría decir que me llamó un poco. No me llama mucho, o sea, quería hablar sobre ella porque quiero que ustedes me digan su opinión. ¿Qué piensan de los cosméticos que vende Kim Kardashian? Lo digo como si, no sé, como, no sé, raro. ¿Qué piensan ustedes de Kim Kardashian, de su maquillaje? ¿Creen que es bueno? ¿Lo han probado? Si lo tienen, digan de qué tal les ha ido con sus productitos porque a mí me interesa muchísimo comprar sus productos ya que he escuchado maravillas de ellos y no se me hacen tan caros como a Natasha y no, 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 o sea, es tan, digo, sí es tan caros pero me imagino que valen la pena, no lo sé. Pero la verdad es que le pienso un montón porque siento como que las tonalidades nada más no, ya tengo esos colores en mi colección de maquillaje y como para comprar una paleta igual, quizás algún día si Kim Kardashian llega a sacar una paleta que saca con colores, no sé, diferentes, tal vez la llegue a comprar, tal vez, pero ya si ustedes me dicen si es buena la fórmula, pero si no es tan buena, si puedo encontrar la misma, o sea, la misma calidad de sus productos en otras cositas más económicas, pues obviamente que no la compro, o sea, me voy por lo económico mil veces, pues sí, pero en este caso sí voy a tener que pasar con esa paleta, no la voy a comprar. Ahora, pasando con la nueva colección que acaba de sacar Kylie Jenner con su mejor amiga, hablando de la paleta de sombras, hay dos tonos que me gustan muchísimo de esta paleta, pero de ahí afuera los demás tonos es como que, ok, nudes, cafecitos, naranjitas, yo creo que la mayoría de nosotros ya tenemos estos tonos en nuestra colección de maquillaje. Quería ver algo diferente de Kylie Jenner, realmente quería ver algo diferente, pero no pienso comprar esta paleta solamente por esos dos tonos, no creo que valga la pena gastar todo lo que cuesta una paleta de Kylie Jenner por dos tonalidades. Me voy a esperar hasta que Kylie llegue a sacar una paleta que realmente me llame la atención porque la verdad es que sí tengo mucha curiosidad en probar su fórmula. Anastasia acaba de sacar una nueva paleta de sombras que se llama Sultry. Ustedes saben que me encanta coleccionar todas las paletas de Anastasia, pero aquí sí voy a pasar definitivamente, no la voy a comprar porque no me llaman la atención las tonalidades, se me hacen como que muy apagadas, muy grisáceas, solamente hay dos tonos naranjitas y tonos naranjitas, pues ya tenemos, ya tenemos. La mayoría de las paletas de sombras creo que traen sombras naranjas, casi siempre una paleta tiene sombras naranjas, no sé por qué, pero muchas paletas tienen sombras naranjas y están bonitas esas dos, o sea, las sombras naranjas, pero las demás, no sé, no, me encanta la fórmula de Anastasia, sí, me gusta un montón, de verdad, es una fórmula súper buena, pero no sé si valga la pena si no la voy a utilizar tanto, si cuando la veo no me inspira, no me hace feliz, entonces sí voy a pasar con esta paleta, pero si ustedes están comenzando con esta del maquillaje o si les gustan las tonalidades estas, se las recomiendo un montón, la fórmula es buenísima. Y el empaque ni seguido, el empaque está de ensueño. Ahora quiero pasar con las cositas que sí voy a comprar o más bien que no, es que, no sé decir que sí voy a comprar porque a lo mejor no las compro, pero son las que me llaman la atención, las que me gustaría tener en mi colección, pero no sé, pues se me va a alcanzar, verdad, para comprarlas porque pues están medio cariñosas algunas, entonces sí, estos son como que sí me gustaría, o sea, están en mi lista de deseos, pues. Y la primera es de la marca Huda Beauty. Huda Beauty acaba de sacar seis nuevas paletas de sombras con diferentes tonalidades, cada paleta de sombras tiene tonalidades diferentes, pero con un esquema, se podría decir con un esquema igual. Hay una paleta en tonalidades azules, una paleta en tonalidades verdes, una naranja, una color moradita con rosa y una rosa con rojito, o más bien rojito, rojito con naranja. Todas me gustan, es que es una cosa maravillosa, yo no sé, Huda Beauty, la verdad, mis respetos, mis respetos para ella porque, oigan, para sacar algo así, están increíbles estas paletas, las que yo pudiera comprar, yo compraría las, todas las compraría, pero la que más me llama la atención es la azul y también la moradita con tonos rositas, yo no sé cómo lo voy a hacer. Pasemos con la marca Too Faced, acaba de sacar una nueva paleta que se llama Gingerbread, esta paleta, ay, Diosito Santo, me muero, me desmayo, se me va, se me va, sí, la voy a comprar, sí, definitivamente. el color que más me llama la atención, ustedes ya saben cuál es, el rosita, me encanta el rosa y aún quitándole el rosa, me sigue encantando la paleta, la veo, la vuelvo a ver, no me canso de ver esta paleta, realmente me gusta mucho y me inspira a hacer nuevos looks, a hacer looks diferentes. Quiero esta paleta y el empaque es precioso y espero que huela a la galletita esa de Shrek porque se parece. La fórmula también muy buena de Too Faced, espero que sea igual a sus otras paletas y las tonalidades, me encantan. Ahora, L'Oreal va a sacar unos nuevos rubores y unos iluminadores, estos sí los voy a comprar, definitivamente, me encantaron las tonalidades, me encantó también el diseño de la colección que fuera así como que de frutitas, yo espero que huelan, que tengan un aroma rico, pero pues ya veremos, sí me interesa mucho comprar esta colección. Overglass, Dios de mi vida con Overglass, mis respetos para la calidad de sus productos, de verdad, es que no tengo palabras para describir lo maravillosos que son sus productos, es una cosa magnífica, majestuosa. Voy a comprar esta paleta, está muy cargada, yo lo sé, hasta yo misma digo, oh Dios, es que gastar tanto en una paleta es mucho dinero, pero les prometo que vale completamente la pena. Vienen seis productos por 80 dólares, sí, sí, no me voy a ir dando matazos, por favor, yo sé, yo sé, es Overglass, es de alta gama, bueno, digamos que es una marca de lujo y me siento mal, no les miento, sí me siento mal porque pues está muy cara, pero es que esta paleta de verdad la quiero, o sea, va a ser como que mi regalo de Navidad, yo misma me voy a regalar esta paleta, así, y me voy a sentirla más feliz cuando ya la tenga. MAC, MAC, va a sacar una nueva fórmula de sus labiales mate, es una fórmula, digamos que sí, mate, pero cremosita, es como tipo terciopelo en los labios y sí, definitivamente estoy muy intrigada y estoy muy curiosa, ya quiero que salga de verdad y sí, pienso comprar algunos de estos labiales y sí, pienso comprar estos labiales porque, no sé, me entra mucha curiosidad y aparte que se ven así como, no sé, como si fuera plastilina o algo así, entonces sí me llaman la atención bastantito. Nuestra queridísima Rihanna, ay Rihanna, oigan, Rihanna se la está rifando, la verdad, la verdad, ha sacado unas colecciones, o sea, ella ha sacado cosas que ninguna otra marca ha sacado antes, que es a lo que me refiero, que ella fue como que la primerita en sacar toda una gran variedad de tonalidades en sus bases de maquillaje, aparte de MAC, pero como que, no sé, ella siendo como que impulsó a las marcas a que se animaran a sacar nuevos tonos, más tonos, más variedad, porque pues, no solamente hay 5 o 10 tonos en todo el mundo de diferente, no, está claro que hay más de 40 tonalidades en todo el mundo, hasta yo creo que más, pero yo creo que Rihanna es la que más le ha atinado a esas tonalidades de piel y sí, sí siento que ella es súper inclusiva, su marca es muy inclusiva y es algo que yo llevo en el corazón, siempre, por siempre, y siempre voy a apoyar sus productos, cuando tenga chance, cuando tenga dinerito, los voy a comprar porque sí, sí siento que es una marca que merece muchísimo la pena, aparte de que los productos son de muy, muy buena calidad, el empaque es increíble y bueno, parece ser que va a sacar, bueno, esto es como un tipo sneak peek, no es así el producto ya completo, no, pero sí, va a sacar creo que aquí, por lo que puedo ver, un rubor, un bronzer, un iluminador, bueno, algunos iluminadores y no sé qué más vaya a sacar, pero yo espero que saque bastantito, porque la verdad sí me emociona mucho, así que sí, sí es muy seguro que vaya a comprar algo. Y eso es todo, bueno el video del día de hoy, espero que les haya gustado mucho, si fue así no olviden darle manita arriba, pero antes de que se vayan no se les olvide decirme cuáles son esos productitos que ustedes piensan comprar y los que no también, espero verlos muy pronto por aquí, por estos rumbos, en un próximo video, bye, muah.